Recién llegamos a Puerto Madryn, tuvimos dos días muy cargados con muchas reuniones, donde pudimos mantener reuniones con el Ministro Guado de Pedro, con el Ministro Mansur, con Daniel Filmus, lo mismo que con Gabriel Catopó y Juanchi Zabaleta, y también estar terminando algunas gestiones en Enosa que son referentes a obras importantes de la ciudad. Bueno, ¿y qué tiene para contarnos con respecto a esas reuniones? Bueno, reuniones donde pudimos repasar un poco todo el panorama, tanto de la provincia como de cada una de las localidades, hablando también de lo que sucede en el país, y pudiendo libremente contar también qué es lo que pretendemos y cuáles son las problemáticas que tenemos en cada una de las localidades. ¿Qué repercusión hubo ante estas últimas cuestiones? Bueno, yo creo que es muy bueno que quien tiene muchas veces que darnos algún tipo de solución a los requerimientos y a las gestiones que llevamos, poder escucharnos y poder mencionar lo que necesitamos para cada una de las ciudades. Esto también hay que resaltarlo, no es común que un gobierno ponga a disposición prácticamente todos sus ministros para poder nosotros conversar y charlar con cada uno de ellos. Después está en avanzar en las gestiones y en las obras que hemos presentado para la ciudad de Puerto Madre, en las cuales soy muy optimista de que vamos a tener muy buenas noticias, más allá de las que estaremos comenzando en los próximos días. ¿El diagnóstico de desnación es coincidente con el que llevaron ustedes? A veces sí, a veces no, cada región es distinta. Si se habla políticamente, ha tenido un parecido prácticamente en todos los rincones del país. Después, las necesidades no podemos hacerlas ni parecidas ni igualitarias, porque cada región tiene una problemática distinta, por su geografía, por su población, por muchos temas que hacen que las gestiones que lleve cada intendente o cada gobernador no sean las mismas. Pero lo bueno es escuchar y tener un mapeo muy claro de lo que es la necesidad en cada uno de los rincones de la República Argentina.